Gracias. 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 Bueno, se oye. Buenos días. Sí, buenos días. Estamos esperando un minuto más que se une más gente. 9 y 5 empezamos. Gracias, Más Bien, por su puntualidad. Gracias. 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 Entonces, ya definitivamente hemos visto lo que es la capacitación nivel 1. Lo que hacemos es, voy a entrar desde el inicio, nuestra página, nuestra plataforma, es una plataforma completamente web, ¿no? Entrando a flip-p.carsin.com, con su correo y su contraseña, o también hay varios casos que olvidan la contraseña. Acá hay un botón donde le dice, olvidé mi contraseña. Cuando le dan clic en este botón, automáticamente le llega su correo electrónico registrado, la nueva contraseña, y pueden cambiarla directamente. Entonces, inicio sesión. Nuestra plataforma, como les comentaba, es completamente en la nube, entonces todo esto pueden hacerlo desde diferentes dispositivos electrónicos, ¿no? Nosotros podemos configurar cuál es la primera pantalla que queremos que nos salga. Nosotros, para que nos... ...de monitoreo, lo que tenemos son todos los módulos a los que podemos acceder que se encuentran en la parte superior. Tenemos también... ... 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 a cierta agrupación de placas, entonces creo una agrupación o una clasificación y le doy acceso solamente a esa agrupación. Todo eso te permite la plataforma y ahora vamos a ver cómo. Entonces, lo que yo he puesto es mostrar todos los dispositivos y me dice cómo están distribuidos en todo el mapa, en este caso Perú. Si yo quisiera ver a detalle cada una de las placas, ingreso a esa agrupación y me distribuye dónde se encuentran esas placas. Y así sucesivamente yo puedo seguir avanzando en el Zoom y llegar a la placa que yo quiero analizar en ese momento. Entonces, yo le doy clic, me salen ciertas características en la parte izquierda, donde se encuentra, por ejemplo, veamos esta, porque también puedo irme a esa placa directamente desde su tarjeta. Le doy clic, por ejemplo, está la placa, está un alias que es completamente configurable por el cliente, está el IMEI, que es un identificador único, en este caso del dispositivo GPS, y tenemos los íconos donde se visualiza o se confirma la actividad del GPS. Es decir, acá, por ejemplo, tenemos una batería. Este ícono de batería es muy importante porque es la batería de su vehículo, tal cual como lo dice la etiqueta que indica ahí. Es decir, hay muchos clientes que me dicen, esa etiqueta yo la tengo a veces en 25%, mi recomendación es revisar la batería porque debe haber un problema. Entonces, previo a cualquier viaje o un viaje muy largo o alguna gestión muy larga que van a hacer, sí sería bueno tener pendiente que pueden hacer la revisión de la batería y es de mucha utilidad este ícono. Luego están los íconos ya de GPS, de GPRS, que es la tecnología que nos permite que la información la tengamos en nuestra plataforma y de GPS, que es la tecnología que permite las posiciones que envía el satélite, donde nos indica y ya nos va dando el recorrido de los vehículos. Tal cual como les comentaba, ustedes pueden alejar la pantalla y me vuelve a agrupar los vehículos para en un solo golpe de vista saber dónde se encuentran o pueden acercarla, yo lo estoy haciendo actualmente con el mouse, pero lo pueden acercar con el zoom o también darle clic para irse directamente a esa placa que ustedes necesitan en la parte izquierda. En la parte derecha, para no ampliar mucho la capacitación, tenemos el menú. En el menú tenemos un ícono de búsqueda donde ustedes pueden buscar algunas direcciones. Tenemos el ícono de mostrar o ocultar marcas, algunas geocercas que hayan realizado directamente en la plataforma. Tenemos al igual las zonas, tenemos el tráfico para que pueda mostrarse el tráfico en línea. Acá podemos ver, le apliqué el ícono y se ve que por ejemplo acá hay un pequeño tráfico, aquí está ligero, acá hay un tráfico un poco más denso. Tenemos una medición para medir ciertas distancias de un lugar a otro. Tenemos también el ícono de un zoom completo, es decir, vuelve a su posición original. Tenemos por ejemplo también el expandir o colapsar un mapa. Demosle clic, entonces nos da mayor amplitud del mapa. Y tenemos también el habilitar o deshabilitar etiquetas de placa. Es decir, lo que podemos hacer ahí es, no nos aparece nada, yo le coloco, entonces me aparece ahora la placa de cada uno de los vehículos, como lo figura acá. O también podríamos el alias, es la placa o el alias. El alias, acuérdense que es el identificador único del vehículo. Aquí está, por ejemplo. Entonces, ya desde un solo golpe de vista ya se pueden ir dando cuenta qué tipo de vehículo es, cuál es su característica, para que puedan hacer un seguimiento ya más eficiente directamente en la plataforma de cárcel. Además, tenemos el mostrario ocultar rumbo. Cuando yo le doy clic acá, lo que me dice es hacia dónde se están yendo esos vehículos. Sé que este vehículo está yendo hacia la derecha, este vehículo está un poco estacionado. Le doy clic, esté estacionado dentro de un lugar. Y además tenemos el último que es la parte de mapas. Por ejemplo, acá en los mapas que yo estoy viendo, directamente es el mapa de Google. Pero también tenemos el de OpenStreetMap, por ejemplo, que te da mayores características de las ubicaciones. Avenida Metropolitana te dice, por ejemplo, acá Gran Mercado Mayorista de Lima. Entonces, OpenStreetMap tiene mayores características o más información respecto a lugares, a centros históricos, a todos los lugares que hay en la ciudad. Yo lo recomiendo usar cuando un vehículo mayormente hace distribución y esté en la ciudad, porque pueden guiar a su conductor o pueden identificar también si está cerca o lejos a nuestros clientes. Además, tenemos, por ejemplo, el de Google Satélite. En Google Satélite, yo lo que recomiendo es usarlo mayormente cuando están yendo a una mina, a nuestro cliente, cuando están en las partes altas del Perú. ¿Por qué? Porque en esa parte es que ya se pueden identificar, por ejemplo, zonas más agrestes, más de terreno, no tan urbanas. Y le permite identificar otro tipo de geografía. Entonces, esas son las, en este caso, las, los mapas que tenemos disponibles para que puedan verificarlos directamente en nuestra plataforma de cárcel. Eso es todo lo que corresponde al menú, ¿no? Estoy haciendo un recordar y de plataforma nivel 1, sino que es importante para dónde nos vamos a ir. Luego, en la parte derecha tenemos, actualmente estamos en la pestaña de línea. Tenemos la pestaña para hacer un refresh de nuestras placas. Tenemos un ícono para ver todos mis dispositivos. Es decir, si ocultaron en algún momento un dispositivo, lo pueden ver con este ícono. Además, tienen para descargar, exportar información en línea. ¿Qué exportas esta información? Lo que hace es, te extrae todos los dispositivos que están en este momento. ¿En qué estado se encuentran? Si están activos, si están... Te descargan no solamente su estado, sino también su email, te descargan su alias, te descargan la placa. Entonces, si quieren ver el estado actual de los dispositivos, en otra, digamos, en un Excel, lo pueden descargar acá y acá, ¿no? También tenemos la parte de historial, donde ustedes pueden ver directamente en un solo golpe de vista, perdón, Por ejemplo, queremos ver, vamos directamente a un vehículo, y queremos ver dónde se encuentra este vehículo, o cuál ha sido sus últimos viajes. Yo le doy clic acá en el ícono inferior, y acá me aparecen cuáles son sus últimos cinco viajes. ¿A qué me refiero con viajes? Un encendido del vehículo, un traslado por más de 300 metros de ese vehículo, ¿sí? Por ejemplo, veamos este, y te saca por cada una de las fechas. Por ejemplo, el último viaje fue el 15, fue una distancia 1.6 kilómetros, no tuvo tiempo detenido, estuvo en movimiento más o menos 4 minutos y 51 segundos, y un total de 4 minutos. Entonces, acá podemos ver el recorrido de ese vehículo, claramente, ¿no? Esto lo vemos en la parte de historial. Y también podemos cambiarle la sonoraria, esto te permite ver máximo 24 horas, pero es un reporte muy rápido que te permite, por ejemplo, si ha habido alguna incidencia, ha habido un accidente, o algo rápidamente, te permite ver qué fue lo último que hizo el vehículo. Y te da toda la trazabilidad punto a punto. En la parte izquierda, tenemos punto a punto qué fue lo que estuvo sucediendo en ese momento con la trazabilidad del vehículo, ¿no? Acá te dice, por ejemplo, te envía la posición a las 14 y 36, a las 14 y 37, ahí nomás te está enviando ya otra posición, y así sucesivamente. Te va a dar punto por punto cómo son las posiciones. Recuerden que nuestro dispositivo puede llegar a darte hasta 4 posiciones en un minuto. Eso es muy importante, porque te permite verificar o tener la trazabilidad, por ejemplo, de esta parte, ¿no? Tres posiciones, nos acaba de dar tres posiciones en casi milisegundos. Y eso te permite dibujar de esta manera esta curva, ¿sí? Eso lo pueden ver en la parte de historial. Además, tenemos la parte del historial de alertas por cada una de las placas. Entonces, si hubiesen tenido alguna alerta estas placas, como este vehículo, por ejemplo, nos aparecen. Y nos aparecen en el color que nosotros hemos personalizado. Además de las alertas recientes que tenemos en el panel inferior, ¿no? Que nos van apareciendo todas las alertas que nos van a dar. Y en el icono nos va diciendo dónde es que fueron esas alertas y qué tipo de alerta fue. De encendido, de apagado o de frenado. Eso es un recordar rápido de lo que corresponde a nuestro centro de monitoreo. Ahora, ¿cómo hacemos todas estas funcionalidades o clasificaciones de los dispositivos que estábamos conversando? Eso lo verificamos directamente en el módulo de configuración. En el módulo de configuraciones, lo que vemos también son varios submódulos. Es decir, tenemos el módulo de configuraciones, tenemos el submódulo de dispositivos, tenemos el de conductores, tenemos el de zonas, reglas, marcas, usuarios, configuración de alertas, eventos, vehículos y formularios. Cada uno de estos submódulos permiten realizar diferentes tipos de configuraciones para poder personalizar por completo la plataforma adecuada a nuestras necesidades. En este caso, por ejemplo, estamos viendo la lista de placas, estamos viendo que ya tienen una etiqueta. ¿Esa etiqueta cuál es? Esa es la etiqueta de la clasificación que le han dado a esas placas. Por ejemplo, yo tengo la placa ABC, yo le doy click acá, me voy a asignar grupo y le digo, ok, ahora ABC va a pertenecer a capa JC. Entonces cambia a capa JC. Pero yo quiero, ahora ya no solo quiero eso, quiero clasificarla de otra manera, quiero crear mi propio grupo. Le doy nuevo grupo y creo un grupo pre-basin. Entonces le doy guardar y lo que hace es crear el grupo con la placa que yo le acabo de dar. asignar grupo, nuevo grupo y le ponen el nombre y lo crean. O también pueden remover esa placa dependiendo de lo que ustedes necesiten. Ok, esa placa ya no va a trabajar para cliente A, va a trabajar para cliente C. Ok, lo remuevo o lo envío directamente al grupo que yo corresponda para ese cliente. ¿Sí? Entonces, tenemos la parte de dispositivos donde se puede realizar la asignación de grupos, la clasificación de las placas según las necesidades que vaya teniendo. Ahora tenemos el uso, es decir, cuál es el tipo de vehículo, el alias con algunas características de la placa, tenemos el email donde podemos ingresar ya al detalle de ese dispositivo, tenemos tipo, tenemos la última actualización que se le hizo de la configuración de ese dispositivo y algunas acciones adicionales. Esto es bien importante porque este ícono de PDF es donde ustedes pueden hacer la descarga del certificado de cobertura o certificado de instalación directamente desde la plataforma. No es necesario o también en algunos casos si quieren personalizarlo tiene nuestra área de soporte para poder hacerlo. Y además otro ícono para que puedan compartir ese dispositivo con los clientes que ustedes requieran. Este compartir dispositivo es un tema de administrador que les sugiero ver mayor información con su ejecutivo comercial. En este caso vamos a ingresar por ejemplo a ABC vamos a darle clic en el email donde me aparece la manito donde yo puedo ingresar y lo primero que me sale es el email del dispositivo que es su identificador único el alias el que yo pueda ponerle ¿no? En todo caso yo puedo decirle ok este vehículo lo va a utilizar José Pérez ok es de José Pérez unas notas para caracterizar a ese vehículo puedo cambiar también el tipo de ícono que yo requiero el tipo de color le puedo poner otro ícono le puedo poner diferentes características ¿sí? Voy a salir de este dispositivo porque este es un dispositivo manual para poder verlo acá ok entonces puedo cambiar el alias puedo cambiar la personalización del ícono tengo varios íconos tengo un camión tengo diferentes tractos tengo diferentes tipos de maquinarias luego la placa si es un campo que no se cambia directamente acá para cambiar la placa porque no es correcta o porque al iniciar la instalación que eran vehículos nuevos y todavía no se tenía la placa se sugiere enviarlo a nuestra área de soporte porque ellos tienen acceso a esto esto es porque con la placa es que nosotros identificamos únicamente a esos dispositivos por eso es importante no hacerlo en un cambio o hacerlo a través de soporte si fuese necesario según lo que según la edición que se necesite ¿no? tenemos se puede ingresar el chasis yo también siempre recomiendo ingresar estos datos el cilindraje del vehículo la unidad de consumo promedio de combustible el consumo promedio de combustible que le puede estar dando y el precio de combustible ¿para qué? nosotros en nuestro módulo de reportes tenemos un submódulo donde se puede verificar algún reporte de combustible si ustedes tienen solamente un GPS no tienen instalado un dispositivo de telemetría le va a dar ya cierta información de consumo de combustible esta información tiene un margen de error que es el margen de error que pueden tener los kilómetros directamente del GPS pero igual ya tenemos más información de la que antes no teníamos además de eso si le instalamos un dispositivo de telemetría este dispositivo de telemetría si nos permite tener la precisión de cuánto fue el consumo de combustible ¿no? tipo de combustible el año del vehículo estos datos también yo recomiendo siempre editarlos ¿por qué? porque cuando extraen voy a irme nuevamente a la pantalla anterior cuando extraen el certificado de instalación lo que hace es jalar toda la información de ese vehículo que fue configurada inicialmente en todos estos campos entonces a veces nos comentan oye el año no está correcto sí por favor ayúdenos actualizando esto y con eso ya vas a tener toda la información correcta en tu certificado de instalación ¿no? tipo de combustible y estos son otro tipo de en este caso de características del vehículo o de trabajo que hace el vehículo si el vehículo tuviese como le comentaba la instalación de un accesorio de telemetría ¿no? un accesorio que se le llama campus o data dependiendo de o actualmente que ya tenemos nuestros dispositivos ¿no? sería de configurar esta parte igual la información ya la jala directamente pero también sería bueno configurarla para tenerla ¿no? además de eso usted puede configurar diferentes tipos de alertas del vehículo en este caso las dos uno las puede hacer por tiempo las puede hacer por distancia o las puede hacer por horas ¿no? cuando se recomienda una u otra ¿no? sabemos que vence cada anualmente entonces le ponemos la fecha del software y registramos esa alerta de software le ponemos la fecha de vencimiento y lo que va a hacer es enviarnos una alerta cuando esté cerca esa fecha de vencimiento ahora por distancia igual de la misma manera ¿cuál es la sugerencia que se da cuando se va por distancia? ¿cuándo es un mantenimiento? ¿no? o ¿cuándo es el mantenimiento de alguno de los componentes del vehículo? entonces te dice el lodómetro actual en el que se encuentra ¿cuándo va a ser la próxima notificación? y le ponen una recurrencia por ejemplo yo quiero que la próxima notificación sea a los 30 mil perdón a los 300 mil kilómetros ok a los 300 mil kilómetros es que nos va a enviar la próxima notificación además de ahí en adelante yo quiero que sea cada 15 mil kilómetros ok entonces cada 15 mil kilómetros es que me va a enviar la alerta ok luego le ponemos ok y lo que hace es guardar en cada una de estas notificaciones personalizadas ojo de ese vehículo es importante recalcar eso que es del vehículo ¿por qué? porque muchas veces queremos de 5 o 10 vehículos entonces sí es importante configurar cada uno para que cada uno tenga la alerta personalizada que corresponde no es lo mismo un international que un Mercedes porque cada uno tiene tiempos de mantenimiento diferentes o el SOAT que tiene uno o el SOAT que uno le pone a uno con el otro también son diferentes por eso es que la personalización es por vehículo ¿no? luego tenemos el orómetro tenemos para ajustar el orómetro tenemos el odómetro acá no me aparece el botón para ajustar el odómetro ¿por qué? porque este vehículo si tiene instalado un dispositivo de telemetría entonces esa es la importancia de que cuando tenemos un dispositivo de telemetría la información que nos arroja en esta parte del odómetro es la información directamente del vehículo de la computadora del vehículo la que está leyendo el dispositivo de telemetría ¿no? tenemos el tiempo de transmisión siempre mis sugerencias que queden un minuto igual recuerden que nuestro dispositivo da hasta cuatro posiciones en un minuto según el algoritmo que tenemos configurado tenemos los límites de velocidad completamente configurables podemos ampliarlo o disminuirlo en este caso es el límite de velocidad que corresponde a ese vehículo a ese dispositivo pero también tenemos otros límites de velocidad que pueden corresponder o pueden realizarse por geocerca por ejemplo ¿no? donde hay límites inferiores hay tipos de clientes que nos piden oye necesito que sea 20 kilómetros necesito cierto se puede hacer esa configuración luego lo vamos a ver tiempo detenido que nos envía una alerta después de cuánto tiempo detenido queremos que nos alerte el tiempo de alerta de fuera de cobertura tenemos que nos avise cuánto tiempo es que nos avise cuando estuvo de fuera de cobertura los datos de contacto de emergencia de cada de la persona ¿no? en ese caso tenemos todas estas características que hemos podido realizar del dispositivo ¿no? entonces acá le damos cancelar o le damos guardar si hay alguna revisión eso es todo lo que corresponde a dispositivos además podemos exportar ¿qué te exporta? toda la información que acabamos de ver en las características que ingresamos ¿dónde puede ingresar? directamente en e-mail ahora me voy al módulo de conductores este módulo lo voy a pasar muy rápido porque para poder configurar este módulo realmente se puede configurar siempre pero el módulo sale o parte de tener una llave de alas instalada en el vehículo ¿qué es una llave de alas? es un dispositivo que se conecta en el vehículo y se le entrega una llave al conductor ¿qué hace? el conductor se identifica en ese sensor y lo que hace ese sensor es enviar la información a plataforma y registrar que ese conductor se está registrando valga la redundancia en ese vehículo pueden haber de dos tipos puede ser que el sensor tenga bloqueado el vehículo es decir que solo se desbloquee con la llave de alas o puede ser de la otra forma que el vehículo ya esté desbloqueado y solamente sea para registro de información ¿no? tenemos al conductor tenemos la asignación del vehículo por ejemplo acá hay dos vehículos asignados a ese conductor y con la llave de alas va a poder acceder a esos dos vehículos ¿no? la asignación es muy simple venir acá colocar la placa o el alias y le va a aparecer ¿no? y luego cada uno de estos conductores tiene una llave de alas para poder desbloquear o en todo caso registrar su vehículo ¿no? está nuevo conductor asignar también se pueden crear grupos y se puede exportar toda esta información luego vamos a la parte de zonas en la parte de zonas lo que vamos a hacer es crear diferentes tipos de geocercas por ejemplo yo le pongo una nueva zona y lo que hago es buscar la zona de referencia donde yo quiero crear la zona por ejemplo APM Perú lo busco busco la dirección y le doy click ahí me ubica una dirección es el puerto por ejemplo y yo le digo ah ok yo lo que quiero crear es acá saber cuando mis vehículos van a estar entrando a estos geocercas yo lo puedo yo puedo directamente crear de 10 de 100 por 100 metros o en todo caso lo que puedo hacer es dibujarla directamente doy click en dibujar dibujo un lado geocercas y necesito que aparezca esta manito para que pueda cerrar la geocerca mira no se visualiza que es lo que pasa que el color está de color blanco yo le cambio de color entonces ya puedo visualizar mi geocerca además le doy un nivel de transparencia no si es más oscuro si es un poco más claro dependiendo mucho de la configuración que quieran darle además de eso no me quedó correctamente esta geocerca entonces yo puedo editarla me voy a editar zona y me aparecen los puntos que se han configurado en esta zona hacia adelante hacia atrás yo quiero que sea de esta manera solamente que tome la parte de acá solamente que tome la parte de acá entonces voy configurando o arreglando mi geocerca según como yo lo desee luego quito el icono y me queda la geocerca luego le pongo un nombre le pongo prueba geosona geosona 2 le pongo una categoría que sea la categoría zona zona puerto le puedo poner una subcategoría y le puedo poner algunas notas que describan esa zona también puedo borrar la zona dependiendo si me he confundido algo la borro y luego le pongo guardar y ya tengo mi zona creada una vez creada la zona yo lo que quiero es darle funciones a esa zona es decir quiero saber por ejemplo quiero darle quiero que mis vehículos no vayan a más de 20 kilómetros por hora en esa zona porque es lo que me pide mi cliente entonces le pongo me voy a reglas y en reglas lo que hago es personalizar la zona que acabo de crear por ejemplo pongo nueva regla y en nombre busco bueno le pongo cualquier nombre le pongo el mismo nombre busco la zona y me estoy haciendo una búsqueda de la zona que acabo de crear busco la nueva zona prueba o zona 2 le doy click y lo que hago es le doy click a esa zona y me aparece todas las configuraciones o características que yo puedo darle a esa zona le puedo decir primero qué tipo de alerta requiero recibir de esa zona de entrada o de salida solamente de ingreso solamente de salida o cuando no entra a la zona en todo caso yo lo voy a poner de entrada y salida qué límite de velocidad yo quiero que solamente mis vehículos vayan a 30 kilómetros por hora que sea un punto de control o que sea un punto no autorizado pendiendo y orden de visita este es este orden de visita aparece cuando nosotros hacemos una configuración de eventos tipo ruta le llamamos qué es un evento tipo ruta es la concatenación de varias zonas y la configuración de un vehículo cuando entra a una zona sale a la otra zona hasta un punto final entonces uno le puede poner un orden y le puede hacer son varias zonas creadas donde yo le puedo dar toda una configuración de una ruta para poder saber los puntos de control a qué hora llegó a qué hora salió en este caso lo que yo voy a hacer es configurar una sola zona con un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora o hacer una planificación de visitas o planificarlo o puedo decirle que sea indefinido esta planificación de visitas es lo que comentábamos anteriormente donde esté el evento tipo ruta entonces al evento tipo ruta le vamos diciendo cuál es la ventana horaria que quiero que esté en cada uno de las rutas de las zonas creadas cuál es la fecha planificada de salida de esa zona es cuando creamos un evento tipo ruta pero en este caso no vamos a ir directamente a periodo de funcionamiento donde le ponemos indefinido la periodicidad que lo queremos le podemos poner todos los días o le decimos no solamente este vehículo trabaja fines de semana le damos un horario de funcionamiento un horario que vean conveniente y le decimos qué vehículos son los que queremos que se encuentren o que se les realice esta geosona le damos guardar y lo que hace es me va a empezar a generar diferentes tipos de alertas con esta configuración que yo acabo de dar es decir si se ahora si ingresa y dentro de viernes sábado domingo tiene esa característica o excedencia velocidad porque son sus horarios de trabajo y listo les doy guardar y me van a aparecer todas esas alertas ¿dónde me aparecen esas alertas? en el reporte de alertas que ahorita vamos a ir para allá igual tenemos en la parte de marcas marcas es una geoseca ya directamente con un radio de 50 metros entonces ya ya está predeterminada tenemos la parte de usuarios ¿sí? en la parte de usuarios es donde podemos crear un nuevo usuario podemos eliminar o podemos exportar los usuarios que hemos creado muchos clientes tienen más de 20 usuarios y quieren saber ok voy a hacer una limpieza de mis usuarios exportan esta información y empiezan a ver con cuáles se quedan con uno llegan a la plataforma y realizan la configuración por ejemplo si yo quisiera entrar a la configuración de Carlos Montoya le doy clic y acá lo que me dice es que dispositivos son los que tienen agregados Carlos Montoya si yo quisiera agregar un nuevo dispositivo le doy clic en agregar le doy una placa o un grupo esto es bien importante conocerlo ¿por qué? porque hay podemos hacerlo placa por placa o podemos hacerlo lo que le comentaba puede haber creado una clasificación en dispositivos ¿no? que se llame cliente 1 que se llame Montalia que se llame cualquier cliente y como mis placas van a trabajar para ese cliente yo acá le pongo Montalia y lo que hace es aparecerme ese cliente esa clasificación que yo le he dado en el otro por ejemplo acá me salieron las bambas ok entonces le doy clic en las bambas todas las placas que yo le he incluido cuando agrupé en dispositivos van a estar dentro de las bambas yo lo incluí entonces este usuario va a poder acceder o visualizar las placas que están dentro del grupo las bambas luego le doy clic en las bambas y le digo que alertas son las que yo quiero que reciba este usuario de estas placas que están agrupadas con las bambas y de las otras placas que tiene también incluidas por ejemplo en este caso las bambas le digo él va a recibir todas las alertas todas las alertas vía web vía web es cuando aparece en nuestro centro de monitoreo en la parte inferior derecha todas las alertas pero yo también puedo decirle no ok en la web que me aparezcan todas las alertas pero cuando me aparezca una alerta en el teléfono una alerta llamada push que es una alerta push es como una notificación de whatsapp por ejemplo para poner un ejemplo claro yo quiero que las aceleraciones bruscas quiero que los excesos de velocidad quiero que los en este caso el botón de pánico todas esas alertas SOS si me llegue al teléfono entonces cada vez que se ejecute una alerta de ese tipo le va a llegar una alerta directamente al teléfono como alerta push y también quiero que algunas alertas me lleguen al correo yo le digo alerta del vehículo activada alerta de giro brusco alerta de aceleración brusca y así puedo irlo configurando además yo puedo decirle qué tipo de reportes son los que quiero que tenga acceso este cliente por ejemplo acá yo quiero que este usuario perdón tenga el análisis de metría de cambios si el vehículo tuviese cambios tuviese cada uno de los reportes si es reportes de analítica si es reportes normales que tenemos en el módulo de reportes si tenemos si tiene acceso o quiero que también me cambie algo en configuraciones quizá yo no quiero darle acceso y solamente le doy para que él pueda visualizarlo entonces le doy la columna de lectura y le doy escritura si yo quisiera que esa persona tenga acceso a uno de estos en este caso submódulos que acabamos de visualizar para poder hacer alguna configuración luego le digo cuáles son los módulos que quiero que tenga activos por ejemplo aquí tengo el de dashboard el de monitor el de eventos que son todos los módulos que se visualizan en la parte superior y también le puedo decir cuáles son los que quiero que me aparezca inicio quizá dashboard quizá monitor ya va a depender mucho la configuración que ustedes quieran hacer yo lo que les sugiero es ingresar a la plataforma e ir jugando con cada uno de ellos para ver cuál se acomoda más a su necesidad luego le damos guardar y ya queda registrada la configuración que acabamos de realizar actualmente lo que acabamos de visualizar es la parte de usuarios ¿sí? ahora tenemos la parte de configuración de alertas al principio de la capacitación vimos unas alertas que tenían diferentes tipos de colores había una alerta color rojo había una alerta color amarillo había alerta de diferentes tipos de colores ¿sí? eso se debe a que la configuración de la alerta en ese momento la han hecho con ese tipo de color por ejemplo la de candado abierto si tuviese un candado instalado diferentes tipos de dispositivos por ejemplo acá la de aceleración brusca yo le doy clic en aceleración brusca le da alguna descripción para poder conocer a detalle la alerta le da un color yo puedo tener de color azul puedo ponerla de color amarillo el color que yo deseo y le puedo decir también si es audible o no es decir que empiece a sonar directamente la alerta cada vez que se genera eso me va a aparecer directamente en la pantalla principal un sonido fuerte donde me indica que ha habido una alerta de aceleración brusca ¿sí? lo guardo y ya queda configurado entonces en mi panel principal en el centro de monitoreo cada vez que me aparezca ese tipo de alerta en la parte inferior me va a aparecer me va a aparecer la alerta con el color que yo acabo de configurar esto es en el centro de monitoreo eso es lo que corresponde a configuración de alertas lo que corresponde a lo que vimos en el evento tipo ruta ¿sí? ahorita no lo vamos a tocar esa es otra capacitación ¿sí? y algunos otros módulos que ya estamos implementándolo para poder darle mayor información ahora vamos a irnos directamente al reporte al módulo de reportes ¿no? en el módulo de reportes lo que vamos a ver es algunos submódulos directamente el submódulo de alertas acá está el módulo que les comentaba de consumo de combustible con la configuración que teníamos con la configuración que teníamos vimos al inicio donde le comentaba que sería importante que puedan describir esos que puedan describir esos todas las características del vehículo ¿sí? lo pueden ver acá en consumo de combustible por ejemplo lo de clic ahí todos los vehículos que tengan configurados tenemos distancia tenemos consumo esperado tenemos unidad tenemos el gasto esperado con cada uno de los dispositivos ¿sí? entonces yo les recomiendo y voy a hacer un recordar del tema ir acá a dispositivos darle clic en el mail del dispositivo y configurar estos campos para que puedan tener información y puedan mostrarse directamente en el reporte de consumo de combustible esto les va a servir bastante para su gestión diaria de transporte bueno ahora vayamos al submódulo de alertas acá en estos reportes hay varios reportes muy importantes que seguro le sirven en su día a día el reporte de distancia recorrida donde ustedes pueden visualizar cuánto es que han recorrido sus vehículos en un determinado tiempo por ejemplo acá está en el día de hoy estos tres vehículos recorrieron un tiempo total y una distancia total ¿sí? pero yo puedo decirle dímelo por esta semana dímelo por el mes pasado con una antigüedad de seis meses hasta un año atrás y no para poder visualizar estos reportes ¿no? luego tenemos el reporte de y podemos también el detalle de este reporte por ejemplo ahorita estamos en el total pero si le damos clic en este iconito en el que está en la parte inferior nos vamos al detalle 341 tiempo detenido tiempo total número de viajes o metro inicial o metro final además toda esta información se puede exportar en Excel ¿sí? ahora viene el otro submódulo que es el submódulo de alerta en el submódulo de alertas nosotros vamos tenemos dos tipos de reportes de alertas este reporte de alertas donde rápidamente yo puedo decirle bueno hoy quiero saber las alertas que ha tenido este vehículo en este caso del alias Franela o en este caso podría decirle ok del alias rojo yo le doy aplicar y me va a aparecer las alertas que ha tenido ese vehículo en esta posición por ejemplo ha tenido estas alertas yo en la parte inferior me dice la ubicación de la alerta dice la ubicación de la alerta mire esta es una una alerta de batería externa baja es muy importante lo que les comentaba de la batería ¿no? y puedo tener la ubicación puedo tener la hora la fecha donde la latitud longitud de esa alerta donde se dio y tengo la alerta directamente ¿no? entonces puedo ir analizando ya directamente igual en un periodo de tiempo ahora yo le he puesto hoy pero puede ser también de este mes puede ser el mes pasado puede ser también en un lapso de tiempo para que puedan ver todas las alertas en este vehículo mayormente se encuentra que estacionado es decir no salí me aparecen todas las alertas que ha generado ahí encendido apagado entró cobertura salió de cobertura ¿no? mira por ejemplo acá hay otro tipo de alerta como le cliques es una alerta de geocerta este es otro tipo de alerta este es una alerta de velocidad y así sucesivamente me va dando en la parte inferior todas las alertas que se fueron dando yo le doy clic y me lleva en la parte de arriba donde es que se dio esa alerta ¿sí? además de eso también quizás esto te permite hasta seis vehículos pero de eso no yo quiero sacar un reporte de exceso de velocidad de todos mis vehículos quiero conocer de todos mis vehículos el reporte de exceso de velocidad me voy al botón de acá de la derecha de mi derecha superior o de izquierda de la pantalla y me aparecen otro tipo de reportes llamados reportes bajo demanda yo ahí tengo el reporte de alertas donde puedo decirle que en un lapso de siete días por ejemplo del primero al siete de este mes en horario que sea desde las doce hasta las once y cuarenta y cinco del siete seleccionar puedo seleccionar todas las alertas o puedo decirle específicamente qué alertas son las que necesito que venden por ejemplo excedió el límite de velocidad en zona excedió el límite de velocidad y le digo aceptar y lo que va a hacer es extraerme en la parte inferior un reporte detallado de alertas yo lo voy a descargar este reporte y me va a aparecer todas las alertas la fecha el horario de toda la información que yo haya podido tener de alertas además además me va a poder extraer de lo que yo pueda realizar en un monitor de alertas que ahorita vamos a ir a capacitar directamente lo que es monitor de alertas para ir avanzando ¿sí? todas esas características las puede extraer del reporte de alertas ahora esa es la información respecto al reporte de alertas quería irme directamente al reporte porque ahora quiero mostrarles el módulo de monitor en el módulo de monitor lo que yo realizo es la configuración mejor dicho el seguimiento de las alertas que me va generando en un centro de control por ejemplo acá yo tengo varios módulos todos estos módulos son personalizables digamos yo quiero acá le digo oye del grupo las bambas las bm ¿no? puedo decirle qué dispositivo puedo decirle qué tipo de alerta yo quiero que las alertas de exceso de límite de velocidad quiero verificarlas directamente en un solo panel no quiero confundirlas con otras porque a esas quiero darle una gestión diferenciada le doy a aceptar y me aparece un módulo así donde me dice la información de las alertas de pruebas mm donde aparece acá no tenemos ninguna alerta vayamos a probar con otro tipo de grupos ¿no? le damos click y me aparecen ya de todas las alertas las que excedió los límites de velocidad por ejemplo tenemos esta alerta tenemos la atención ¿qué puedo hacer con esta alerta? y la información que yo voy a gestionar acá me va a aparecer por eso me fui primero al reporte la información que yo gestiono acá me va a aparecer en el reporte de alertas por ejemplo yo le doy sin atender y le digo que acá me dé un registro de atención por ejemplo se conversó o registro número 5 se conversó con el conductor con el conductor y el reporte de alerta es hubo exceso hubo exceso por más de 15 kilómetros por hora entonces ya me ya voy registrando cada una de las atenciones atendidas y reportadas te aparece acá entonces toda esta información me aparece también en el reporte bajo demanda que yo extraiga directamente de los reportes bajo demanda el reporte de alertas ¿no? toda la información que yo pueda tener por ejemplo la atención de la alerta la fecha la hora la gestión de la alerta y acá en este panel este panel es completamente configurable o sea yo acá le he puesto el mapa abajo pero yo podría solicitar que el mapa estuviera más arriba estuviese más a la derecha puedo arreglarlo según lo que yo vaya necesitando de cada uno de los mapas ¿no? puedo agrandarlo un poco más quizá decirle no yo quiero tener el mapa superior y todas las alertas abajo con el panel de visualización de las placas acá todo es completamente personalizable me muestra el mapa y me voy yendo voy acomodándolo según como yo vaya necesitando cada una de las pantallas ahí está entonces yo ya voy personalizando cada una de las pantallas según como la vaya necesitando entonces en el módulo de monitor lo que uno puede hacer es gestionar cada una de las alertas que le va apareciendo y personalizarlas yo no quiero que se se dé el límite de velocidad ahora quiero que sean de frenado brusco frenado brusco no o ahora quiero que sea el de SOS porque me interesa que se gestione cada vez que haya una alerta de SOS tengo una alerta preventiva descarga batería bueno y listo en ese caso podemos configurar todas las alertas o gestionar todas las alertas en la parte de monitor ¿sí? ahí habría que buscar una por una alerta las que yo quiero configurar directamente entonces hemos visto el módulo de monitor hemos visto el reporte de alertas en la parte de reportes hemos visto donde hemos puesto más énfasis en la parte del módulo de configuraciones y también tenemos el módulo de multimapa el módulo el módulo de multimapa es un módulo bastante usado por varios de nuestros clientes que quieren hacer un seguimiento a varias placas al igual que el módulo de monitor yo puedo ir configurando cada uno cada una de estas pantallas por ejemplo es una placa ¿no? yo tengo una placa acá tengo otra placa acá tengo otra placa acá cada una en una ubicación diferente y yo puedo agregarles más placas yo puedo crear una nueva copia le pongo el nombre le pongo el nombre copia 2 copiar ahora agrégale perdón ahora le agregamos en este caso le hemos agregado un email le podemos agregar también una placa para poder ese dispositivo darle seguimiento directamente ¿no? tenemos esta placa tenemos otras placas este es el que yo creé directamente la copia 2 le agrego un email adicional voy a agregarle este email para no tener que buscarlo por ejemplo lo quiero tener en dos pantallas le agrego este email le agrego un email me hace la búsqueda del email le doy click le pongo aceptar y me aparece el vehículo entonces cada una de estas pantallas es un vehículo diferente ¿para qué me puede servir este módulo? este módulo es muy útil cuando quieren hacerle seguimiento a varias placas que tienen en mente ¿no? varias placas pueden hacerlo hasta con 20 placas pero es importante saber que tiene la personalización de cada una y no tener que estar entre una u otra en una sola pantalla en un solo golpe de vista ya pueden tener hasta 20 placas para poder visualizar entre todas por mi lado me gustaría solamente recalcar en algo adicional respecto al reporte de lo que corresponde el reporte de visitas cuando hemos creado las geocercas y las zonas cada una de esas zonas que se registró me van a figurar en el reporte de visitas por ejemplo me dice cuál es el grupo cuál es el dispositivo la fecha que ingresó la hora la fecha de salida y la hora la zona todos estos campos yo puedo quitarle también los que no estoy usando por ejemplo no hay un dispositivo de temperatura entonces le quito todos esos campos de temperatura y me quedo con cuánto tiempo estuvo en esa zona y cuál tipo de visita es si es zona o es una marca entonces este reporte es muy importante para poder identificar mis vehículos cuánto tiempo estuvieron en un lugar en un cliente en un almacén y eso me va a permitir gestionar los tiempos es decir yo puedo decirle con esto a mi cliente o negociarlo mira mira cuánto tiempo está en tu almacén mi vehículo ¿por qué? porque lo haces esperar demasiado o cuánto tiempo tiene que estar en espera en tal lugar o cuánto tiempo si ustedes quieren hacer un evento tipo ruta cuánto tiempo se demora en llegar hasta ese lugar por esa ruta y pueden empezar a configurar diferentes tipos de rutas pues por eso era bien importante mostrarle que también tienen el reporte de visitas para que puedan gestionar los tiempos que demoran en este caso los vehículos en ir de un lugar a otro ¿sí? además de eso también viendo toda la parte de lo que es la seguridad vial tienen el perfil de conducción en el perfil de conducción le aparece por cada uno de los vehículos cómo es que se han comportado la cantidad de excesos de velocidad frenados brujos acelerados y también le dan driving score donde repercuten cada una de estas cinco variables tener en cuenta que ustedes pueden cambiar o poner un rango de tiempo que ustedes vean conveniente o el rango de tiempo que quieran analizar y además tienen también un gráfico de un gráfico de telaraña donde pueden identificar cuál ha sido la tendencia o hacia dónde se está viendo cada uno de los vehículos ¿no? por ejemplo usted tiene porcentaje de excesos de velocidad por la cantidad que tiene por el porcentaje de frenado de bruscos ¿sí? Eduardo disculpa no se está viendo la pantalla Eduardo disculpa no se está viendo la pantalla perdón ¿sí? Orlando no se estaba viendo la pantalla que compartiste no se está viendo la pantalla ahorita ya se está viendo aún no permíteme me parece que se ha no no se divisa y todo el tiempo solo escuchamos solo fue verbal no estaba activado ningún ningún gráfico a ver déjame ver por favor disculpanme ¿ahora lo pueden ver? ahora sí ¿sí? ahora sí genial entonces ¿les parece si repito desde la parte de los reportes bajo demanda? sí por favor sí estaría bien genial entonces les comento ¿no? yo en la parte acá tenemos toda la parte de los módulos ¿sí? los módulos en los módulos que vamos a poder ver ese tipo de reportería directamente es al módulo de reportes yo me voy al módulo de reportes en el módulo de reportes yo puedo verlo a través de los submódulos o los reportes que tengo en la parte izquierda vimos el reporte de alertas o también a los reportes bajo demanda en la parte derecha yo tengo los reportes bajo demandas si le doy a reporte de alertas yo puedo darle un rango de tiempo en ese rango de tiempo le digo desde el primero al por ejemplo ¿no? hasta el 7 de noviembre le doy el tipo de alerta que yo quiero descargar o que descargue todas las alertas le doy a aceptar y lo que hace es me descarga un archivo que figura en la parte inferior derecha ¿sí? y lo puedo ya ver en Excel y puedo empezar a gestionar esas alertas ¿qué información le aparece ahí? le aparece el alias le aparece la placa le aparece la fecha y hora de la alerta y además le aparece la información que le comentaba más o menos acá en la parte de monitor en el módulo de monitor toda la gestión que yo haya hecho con las alertas acá me refiero con la gestión de alertas por ejemplo en este módulo monitor yo puedo coger y decir ok esta alerta dice sin atender le doy click en sin atender y le digo ok este fue un exceso de velocidad exceso de velocidad ¿qué gestión se realizó con esta alerta? se comunicó al conductor este registro es lo que yo puedo descargar directamente en mi reporte bajo demanda estas alertas les comentaba que son personalizables es decir yo le doy click acá puedo ponerlo por ejemplo por dispositivo por grupos dependiendo de lo que yo quiera personalizar maquinaria por ejemplo tipo de alerta yo le digo que solo quiero gestionar las de excesos de velocidad ok entonces cuando yo le doy aceptar ya me pasa solamente gestionar esas alertas acá no tiene alertas ninguna maquinaria voy a poner de todas para que me aparezca y yo puedo ir personalizando cada una de las alertas mira por ejemplo esta ya fue atendida esta está sin atender cada atención que yo haga me va a aparecer en el reporte de alertas ¿sí? eso es lo que veíamos luego adicionalmente yo les comentaba nuevamente yéndome a reportes dos reportes adicionales el reporte de visitas que me parece importante conocerlo ¿sí? darle un un periodo de tiempo por ejemplo del mes pasado donde me aparecía toda la información de las visitas que habían realizado mis unidades a esa geocerca que yo había creado previamente quería cerrar con esto porque las geocercas fuimos las que creamos anteriormente pues cada una de las visitas que he realizado son cada una de estas filas ¿no? ejemplo le puedo personalizar los campos o las columnas para que solo se pueda ver estas ¿no? le quito esta también y lo que me va a decir es que hay un grupo hay un dispositivo una fecha de ingreso de ingreso fecha de salida de salida una zona un tiempo que estuvo dentro de esa zona y lo que les comentaba es importante por ejemplo georreferenciar a sus clientes georreferenciar sus almacenes para que puedan gestionar el tiempo que estuvieron dentro de esos lugares y con eso poder determinar ah ok mira que está tanto tiempo quizá hablarlo con el almacén ¿cómo podemos hacer para mejorar ese tiempo? ¿cómo podemos hacer para mejorar el tiempo dentro de nuestros clientes y diferentes tipos de gestión? además tenemos para la parte de seguridad vial les comentaba creo que acá no hay ninguna ya no hay dalas les comentaba pero si tuviesen llave de alas el dispositivo que les comenté anteriormente podría tener un reporte por conductor no por vehículo un reporte de excesos de velocidad de frenado bruscos pero por conductor y un driving score por conductor y también tenemos el perfil de conducción por vehículo en este caso tenemos estos tres vehículos tenemos el total de exceso de velocidad el total de frenado bruscos el total de acelerado distancia recorrida cuánto recorrió el total de viajes y el driving score de esos vehículos en un periodo de tiempo toda esta información es completamente exportable y pueden verla directamente o hacer un panel o yo siempre les sugiero mirar el panel directamente de lo que está ocurriendo ahora en tiempo en la plataforma podemos verlo en los diferentes tiempos o rangos de tiempos que ustedes vean conveniente o personalizar eso es un poco lo que corresponde al perfil de conducción y también tenemos otro reporte importante que es el reporte de historial donde le da punto por punto la reconstrucción de donde estuvo manejando ese vehículo le agrego los dispositivos que yo quiero visualizar siempre agregamos este dispositivo y al igual que los otros le digo con qué frecuencia le digo en qué en qué rango de tiempos que quiero ver ese vehículo quiero ver su recorrido en este caso le he puesto no le he puesto le he puesto el día de hoy ese vehículo está estacionado me da velocidad cero pero si no yo puedo reconstruir viaje por viaje esto sobre todo es cuando tienen alguna incidencia algún accidente o alguien que quieren reconstruirlo este es el reporte que mayormente se le puede enviar a las empresas de seguros o las empresas que le piden ese reporte oye quiero saber el recorrido de tu vehículo de tal fecha a tal fecha ok lo configuro vengo acá pongo el vehículo y lo exporto directamente o lo puedo lo puedo exportar o visualizar o hacer análisis directamente en la plataforma si más bien quiero terminar la capacitación agradecerles por su tiempo invitarlos a que puedan ingresar y registrarse en las próximas capacitaciones en lo que corresponde a carcin al día la página web es conoce.carsin.com en las carcin al día acá pueden visualizar las capacitaciones anteriores y registrarse en las futuras capacitaciones que están todas las grabaciones que hemos incluido ¿sí? y además les pediría por favor nos ayuden con una breve encuesta en la parte inferior derecha donde dice encuestas para que nos permita por favor ayudarnos a mejorar todo lo que son nuestros todos estos procesos de capacitación que queremos seguir haciendo con nuestros clientes no nos importa estamos muy comprometidos a que nuestros clientes puedan acceder a toda esta información y puedan sacarle el mayor provecho a nuestra plataforma dentro de sus procesos les agradezco mucho la participación por favor cualquier consulta con gusto nos la hacen o en todo caso lo podemos igual lo podemos seguir haciendo a través nuestra área de soporte a través de nuestros ejecutivos comerciales gracias Eduardo ¿me escuchas? Sí dime Orlando Eduardo tengo unas consultas que hacerte no sé si me podrías atender por favor sí por favor cuéntame a ver mira en este caso yo tengo una flota de más o menos unos 60 equipos que ya están instalados GPS pero nosotros te comento a grosso modo nuestra operación la operación es en campo es en campamento es básicamente transporte de materia prima en este caso este arándano y nuestro viaje empieza en un acopio un acopio es un tramo más o menos de unos 6 por 10 metros donde se recopila toda la fruta se lo almacena ahí durante más o menos 30-40 minutos y pasa un camión un carrito un guía que nos traemos y recoge la fruta y lo lleva a una planta de procesamiento que no está dentro del campamento que más o menos será unos 20-30 minutos entonces ¿qué es lo que pasa? nosotros queremos saber desde que inicia a recoger su primera java hasta que llega a packing cuál es el tiempo de traslado de esa fruta pero tengo un inconveniente ¿qué es lo que he detectado? que por ejemplo nosotros tenemos el SOS lo que nosotros llamamos el botón de SOS que por decirte justo lo que presiona el botón de SOS se me ocurre 8 y media y voy al reporte de visitas y justo en ese tramo que por decirte me reporta ya de 8, 8 y 29 que estuve en un acopio y justo en el 8 y media no tengo un reporte o sea justo donde tendría que empalmar el SOS en una no lo empalma porque no no hay un reporte de visitas justo en esa hora si gusta se muestra un caso te puedo compartir mi pantalla si gusta yo creo que tendríamos que verlo más a detalle Orlando no sé si si te parece verlo en otra reunión igual porque sabes que es lo que me puede estar pareciendo me pueden parecer varios temas ya puede ser el botón de pánico puede ser que el procedimiento que estemos siguiendo en el botón de pánico sea diferente al que al que corresponde yo creo que pueden haber hay varios casos que podríamos verlo no sé si te dejo mi teléfono o me indicas con cuál es el ejecutivo para que te llame de inmediato y puedan revisar a detalle ese caso ya te dejo mi teléfono en todo caso si por favor quien es la persona que te está atendiendo actualmente Frano 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 que veo Frano ya perfecto Orlando no te preocupes yo hablo con Frano él conoce muchísimo también toda esa parte porque ahí también hay que ver tu operación y todo cada caso es a detalle igual por favor déjame tu teléfono acá yo le doy de inmediato a Frano y hablo con él saliendo de acá para poder para que pueda llamarte de inmediato y absorber todas las dudas ya ya ok de verdad queda una consulta adicional dime por favor Orlando así de grosso modo tengo un mapa de KML en el cual no sé si se puede es tan factible es tuvirlo a su plataforma porque no me está referenciando ciertos acopios y ciertos lotes de cosecha que tengo que ya que ya se han se han implementado que porque entiendo que por la antigüedad de la foto del de la de la plataforma que lo saca de Google Maps ahorita me figura un campo así por decirte un campo como si no tuviera nada ¿no? claro mira actualmente nosotros no no tenemos el acceso para que puedan subir información hasta nuestra plataforma ¿no? o sea no 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 cargamos información a nuestra plataforma y tú puedes verificarlo directamente yo igual te puedo recomendar algunas otras herramientas en Google Maps para poder reconstruirlo pero la información quizás si puedas extraerla de historial ¿no? o sea la extraes de historial y la recopilas totalmente ahí pero directamente que información de fuera para que ingreses y cargues en la plataforma aún no no es posible dentro de la plataforma ¿no? ¿al historial te refieres al historial que está en la plataforma? sí al reporte de historial ese lo puedes descargar con todo el recorrido ¿no? directamente o sea más que el KML ya te da directamente todo el recorrido que tengas ¿no? ahí te va a dar punto por punto sí te va a reconstruir todo si ese vehículo tiene instalado nuestro GPS ahí te va a reconstruir toda la ruta te la va a reconstruir ¿no? claro si lo reconstruye la ruta sí pero lo que pasa es que por ejemplo se han creado acopios comedores baños y para crearle la geocerca justo en el punto en el que yo en este caso tendría que ser no podría referenciarlo salvo que sea por el KML ¿no? o no sé cómo podría ser ¿no? ¿comercio como strano a ver qué opciones hay? el recorrido sí me da la ruta que he seguido claro pero claro yo quiero referenciar acopios comedores baños ¿cuántos son más o menos? ¿cuántos acopios? ¿cuántos comedores son los que estamos hablando? serán unos 50 50-60 acopios ah ok ok yo te sugeriría conversarlo con con frano a ver qué opciones pueden haber pueden haber porque sí o sea lo ideal sería hacerlo por geocerca ¿no? para que directamente es más ahí te va a valer bastante el reporte de visitas donde vas a poder visualizar cuánto tiempo demoraron en ese punto acopio es más más adelante se puede hacer lo que te comentaba el evento tipo ruta en toda esa ruta que tú me decías que quieres saber cuánto tiempo demoró lo que haces es crear varias geocercas y lo que se hace es ok ¿cuánto demoró toda esta ruta? claro si siempre sigue la misma ruta y no es dinámico ¿no? si es una ruta cerrada yo te recomiendo porque esa herramienta te va a servir bastante ahí Orlando ya ya ok entonces lo coordine con frano sí, sí, sí yo igual saliendo de inmediato le comento de hecho el seguro te va a llamar él tiene también bastante conocimientos en todo esto y te va a sugerir bastantes temas ya gracias Eduardo no, no con gusto Orlando no sé si si alguien más tiene alguna consulta adicional no les nuevamente les agradezco mucho les pediría por favor su ayuda con el tema de la encuesta ¿no? en la parte inferior derecha encuesta para poder en este caso que nos permite seguir mejorando nuestros procesos de capacitación además los invito a ingresar a Carcin al día donde pueden directamente o mirarlos visualizar los videos anteriores de nuestras capacitaciones o registrarse en las futuras capacitaciones gracias por su tiempo gracias Orlando por las consultas y por favor estamos acá para servirles doy entonces por terminada esta sesión gracias